para asegurar y ya les comunico, es que en la nube creo que ya no tenía yo espacio, espero que sí porque no, cuando no tengo espacio me llega correo de que estoy grabando sin espacio y no me llegó ningún correo pero como la grabación no la inicié yo no estoy tan segura, bueno este, entonces les decía, vamos a hablar del análisis de calidad el objetivo de esta sesión es que ustedes tengan la capacidad de evaluar la capacidad de las secuencias la calidad de las secuencias y distinguir posibles fuentes de contaminación o de ruido que pudieran alterar el resultado de sus análisis entonces vamos a ah, ah, porque se fue hasta acá ok las posibles fuentes de error ya hemos platicado tanto Luciana como yo acerca de que en las distintas etapas cuando tú estás preparando tu muestra hay cierta variación que estás incluyendo en la preparación biológica y que es bien difícil minimizar o sea, no hay manera otra posible fuente de error es la contaminación por ejemplo aquí ocurrió que alguna vez alguien trajo muestras de de mosquitos del estómago de los mosquitos y al momento de hacer la secuenciación y luego alinear contra el mosquito solamente el 50% de las de las secuencias alineaban contra el mosquito y pues la otra el otro 50% resultó que era una bacteria que creo que se llama bovaquia no me acuerdo bien el nombre pero es es una bacteria que crece en el estómago del mosquito cuando toman la muestra pues se trajeron todas las pues sí las bacterias que también tenía y esta se reprodujo dentro de la muestra entonces ahorita en los análisis les voy a mostrar gráficas de cómo se ve muy clarito desde que haces el análisis esa posible contaminación hay otra fuente de error que también ya platicamos que tiene que ver con los PCR cuando tú agarras una secuencia empiezas a amplificarla y resulta que de manera preferencial una secuencia se empieza a amplificar o a reproducir mucho más que el resto y entonces puedes tener una sola secuencia repetida no una o no dos o tres veces sino miles o millones de veces y pues eso obviamente genera vías en el análisis de tus datos y hay otro grupo de fuentes de error que tiene que ver propiamente con la secuenciación ya vimos que las distintas metodologías pues tienen ahí posibles piedritas en el camino que por error haya una sustitución en las bases que no se logre determinar una base y se genere un indel o simplemente por ejemplo en el caso de Illumina cuando va tomando las fotos y va decidiendo por color esto es una A esto es una T a lo mejor no era tan claro y empezó a darte nucleotidos y te notifica te dice bueno mira esto me parece que es una A pero hay una alta probabilidad de que no lo sea entonces esa es otra fuente de error y de lo que se trata en estos análisis es de localizar si tenemos alguno de esos problemas previos a continuar con nuestros análisis de calidad entonces bueno vamos a utilizar una herramienta que a mí me gusta mucho ya es una herramienta que tiene muchos años disponible está disponible es libre no sé si se han dado cuenta pero nos gusta bueno a mí me gusta mucho el software libre creo que muchos de ellos son muy buenos confiables lo hacen rápido y de manera eficiente entonces Fast QC es uno de ellos está hecho por una universidad aquí la universidad de Brabahan y esta es la liga desde donde lo pueden descargar otra cosa que está padrísima de Fast QC es que puede trabajarlo tanto en Unix como en Mac como en Windows no sé si hay para Android creo que todavía no pero vaya existe para los principales sistemas operativos está hecho en Java genera 11 reportes en formato HTML esto del formato HTML es un formato que tú puedes leer en cualquier página web entonces con cualquier navegador que tengas en tu máquina tú puedes leer el formato y además te sale un formato muy Windows ¿no? de con hacerle clic 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 y te genera 11 reportes los reportes que están aquí que tienen que ver desde estadísticas básicas te dice el porcentaje de secuencia de calidad por nucleótido los score de calidad bueno ahorita vamos a ir viendo no los vamos a ver todos pero vamos a ver los que desde mi punto de vista este dan información importante otra cosa que me gusta de FastQC es que hay tres modos de ejecutarlo tú puedes ejecutarlo desde línea de comandos desde una ventana emergente o desde el web incluso sin tenerlo instalado en tu máquina la línea de comandos es esa pantalla negra rosa que a lo mejor sobre todo para la gente que no ha trabajado mucho en Unix dicen ¿por qué les gusta el lado oscuro? bueno cuando tú empiezas a procesar no el análisis de calidad de un archivo sino de 500 archivos por semana adoras la línea de comandos porque con un solo script tú le dices ejecutar y voilà se avientan los 500 análisis sin invertir más que una sola ejecución ¿no? y en cambio si eso mismo te lo piden y lo tienes que hacer abrir el archivo ejecutar el reporte ver los resultados abrir el siguiente archivo bueno cuando vas en el 16 seisavo odias la ventana ¿no? en software carpentry nos dicen bueno uno de los de las encomiendas es tú no puedes hablar mal de nadie ni de nada no puedes criticar Windows no puedes yo no estoy criticando Windows yo solamente estoy poniendo en relieve y un poco dando explicando porque a veces esa pantalla negra nos gusta más ¿no? es mucho más rápido cuando el trabajo es en volumen entonces cuando estos análisis terminan el primer cuadrito que te muestran son las estadísticas básicas en estas estadísticas es un cuadrito muy parecido a este que empieza con el nombre del archivo que mandaste ejecutar en este caso este se llamaba FIA 574 reads luego el tipo de archivo que está leyendo esto lo localiza el FastQC por default y dice que es este archivo fue generado por una por un llamado de bases convencional y te localiza qué tipo de código tiene ¿se acuerdan de lo que les platicaba de este Q33 Q64 bueno tiene que ver con esto si ustedes tienen un ilumina por debajo de 1.5 entonces van a tener un fret 34 arriba de eso van a tener siempre un fret 33 te dice también el total de secuencias este archivo que estoy mostrando aquí que es con el que vamos a trabajar hoy pues otra vez es un archivo de juguete es un archivo que tiene muy poquitas secuencias 1480 normalmente aquí vamos a ver cantidades en el orden de los millones bueno depende del tipo de proyecto pero por ejemplo para RNA sec o para transcriptoma esta cantidad debe estar alrededor de los 10 millones la longitud de las secuencias que está analizando y el porcentaje de GC localizado a partir de esas secuencias ok si tienen cualquier duda me pueden interrumpir ok bueno la primera gráfica que vamos a ver es esta que se llama Pervey Sequence Quality y que lo que hace es sacar el porcentaje de calidad de todas las secuencias ¿se acuerdan? les voy a mostrar la siguiente diapositiva para que recordemos cómo eran las las secuencias en la primera línea yo tengo el nombre de la secuencia luego tengo propiamente la secuencia un más que repetiría el título y esta era la calidad ¿se acuerdan? y cada una de estas letras está asociada en realidad a un valor de código ASCII pero a su vez ese código ASCII se mueve en un intervalo de 1 a 40 ¿se acuerdan que habíamos platicado eso? entonces en la gráfica que les estoy mostrando ahora que es la primera que saca FASCII lo que tienes en el eje de las X en esta parte de abajo es la longitud de tu secuencia en este caso va de 1 a 72 entonces estamos analizando secuencias de 72 pares de bases y en el eje de las Y tengo ese código que va desde aquí empieza en 0 pero en realidad siempre empieza en 1 de 1 hasta 40 obviamente se centra en la parte donde se mueven las calidades y si se fijan en el color de fondo hay una área verde una área amarilla y una área rosa no sé si ustedes lo ven también de ese color luego en las transmisiones cambian un poco los tonos pero si vaya tienen tres colores y el color superior está marcando el área confiable donde tus secuencias están muy bien el área amarilla es soso más o menos y el área rosa es cuando las cosas están bastante mal estas gráficas conocían estas gráficas se llaman de cajas y bigotes me pueden poner flechita verde los que conocen habían visto ya las cajas de las gráficas de cajas y bigotes y tache los que nunca en la vida las habían visto bueno más que nunca en la vida a lo mejor las habían visto pero no sabemos cómo se interpreta sí en cualquier otro contexto no en este pues sí sí en cualquier análisis estadístico son muy socorridas para justo para ver la distribución de un conjunto de datos entonces tengo cinco respuestas y las otras nueve personas están tratando de recordar si las han visto o no puedo asumir que son X entonces bueno entonces de las personas que nos pusieron palomita verde en qué contexto habían visto estas gráficas en análisis de calidad en qué tipo de análisis yo las vi en mi clase de estadística en en la universidad de Iprepa claro ok gracias Mariana alguien más en dónde las viste ajá yo también pero en la clase de estadística es la que está la que las estoy viendo y en algunos artículos que ponen que grafican así sus resultados perfecto ok y Perla los había visto justo en este concepto de análisis de calidad entonces les platico a detalle de qué se tratan estas gráficas yo les digo o sea imagínense que yo tomo todas las calidades de cada una de mis secuencias esas esos renglones donde está la calidad con las H y letras las transformo a su correspondiente en calidad entonces si es una H lo transformo en un 40 si es una H y lo 39 y así sucesivamente ¿no? y para todos los valores que corresponden al primer nucleótido bueno en realidad siendo honesta no lo hace para todos toma una muestra para esa muestra en el primer nucleótido grafica cuántas de esas secuencias tienen calidades en qué intervalo y en función de eso esta cajita amarilla grafica del del cuartil 25 al cuartil 75 entonces el 75% de tus datos bueno no el sí el 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 grueso de tus datos está incluido para la primera base de todas las secuencias en este intervalo desde el 25 hasta el 29 ahí está la mayoría y la y los bigotes son los valores extremos siempre hay algún valor que se va muy allá pero son eso valores extremos son valores que que no son que son muy poquitos un dato si estás hablando de un millón a lo mejor son 100 datos 200 datos o sea y por ahí un grupito extremo y son los que quedan marcados con estos bigotes ahora de todos estos datos todos estos datos están acumulados aquí pero las rayitas rojas son la mediana y la rayita azul que se mueve a lo largo de aquí es la media entonces tú podrías considerar la media como el el valor que que te describe esos datos bueno sobre todo los que vieron este concepto en su clase de estadística si tus datos tienen una distribución normal pues la media queda justo a la mitad pero en este caso los datos no tienen una distribución normal entonces a pesar de que todos tus datos se mueven aquí y que tu media está aquí pues tienes un conjunto de valores este tirando un poco hacia arriba cuando una unidad de secuenciación te entrega los datos normalmente se compromete a darte cierta calidad por ejemplo aquí en Cuernavaca nuestros términos y condiciones dicen que todas las calidades que nosotros entregamos deben tener un promedio quiere decir el valor de esta línea azul debe estar por arriba de 30 en al menos el 80% de la longitud de la secuencia porque algo que es muy común es que esta calidad va decayendo hacia los últimos valores de la secuencia siempre no importa donde la mandes a secuenciar y que esté padrísima por acá arriba siempre el último los últimos 10% de la longitud de la secuencia siempre decae ok bueno no sé creo que eso es todo entonces esta secuencia que les mostré aquí está como les decía como está básicamente el promedio permanece sobre el área amarilla entonces yo consideraría que esta muestra tiene una calidad más o menos bien no es lo mejor que me pudo pasar en la vida pero a lo mejor se puede trabajar con ella en cambio les voy a mostrar una que está súper horrorosa o sea esto si ustedes mandan a hacer un trabajo de secuenciación masiva y al analizar la calidad les sale algo como esto yo creo que estarían en todo su derecho de regresar y solicitar que les vuelvan a secuenciar si el problema fuera tuyo si tu muestra estuviera demasiado mal y por eso este resultado la unidad estaría comprometida avisarte antes de hacer la secuenciación que viene o muy degradada o que a lo mejor tuviste muy poquito material o algún problema posible o sea obtener una gráfica como esta si no es asunto de tu muestra de que no es un no es que la muestra estuviera mal preparada la otra posible fuente de obtener una gráfica como esta es que el aparato tuvo problemas se le metió por ahí una burbuja no logró se descalibró la lectura o sea por alguna razón todos los nucleótidos se localizaron con muy baja precisión entonces algo como esto si tu gráfica de calidad sale como esta las sugerencias no continúes con tu análisis o sea busca que te vuelvan a hacer la secuenciación volver a preparar la muestra este dice por ahí un refrán que donde entra basura sale basura si tu haces cualquier análisis con esta poca confiabilidad seguramente tus resultados pues también van a ser poco confiables hay otra manera de ver el promedio de calidad a lo largo de las lecturas que es esta o sea aquí yo tengo el promedio de calidad en el eje de las X y la cantidad de lecturas que tuvieron ese promedio de calidad esta gráfica que les estoy mostrando está terrible porque tienes una calidad muy bajita muy bajita en muchísimas secuencias y luego por acá otro grupo también con calidades muy bajas y luego por acá hay otro y las calidades más bonitas están prácticamente en el piso entonces esta gráfica representaría una muy mala calidad ahora les voy a mostrar una gráfica bonita como las que deberían de recibir las que merecen en su vida esta gráfica fíjense bueno es para una secuencia que tiene 36 pares de bases pero el promedio está todo por arriba de 30 bueno hasta el 30 entonces el promedio queda muy por arriba y todos los datos incluidos los extremos quedan por arriba del Q30 entonces esta es una gráfica como las que queremos ver siempre muy confiable y yo siempre cuando hago esta exposición me dicen me han dicho que si yo recibo comisión por parte de Illumina yo no recibo comisión debería cobrarles pero algo que debo reconocer es que los aparatos de Illumina normalmente con el tiempo se han ido acercando este tipo de gráficas esto es lo común en las corridas de Illumina y por ejemplo no es que esté hablando mal de de Ion Torrent pero las gráficas de Ion Torrent siempre están por acá alrededor del 20 ¿no? e incluso cuando hicieron la presentación de del aparato de sí justo del Ion Torrent yo les decía bueno pero es que se maneja otra calidad se maneja otra escala porque ellos presumían que alcanzaban calidades en promedio de 20 y dijeron no es el mismo de Fred y que bueno pues entonces si son equiparables las de Illumina contra las de Ion Torrent pues Ion Torrent es no es tan bueno en la confiabilidad de lo que genera y esta gráfica va a la par con esta gráfica entonces fíjense esta que otra vez otra manera de ver la distribución de las calidades es una gráfica muy bonita yo las calidades bajitas las tengo pegadas al cero o sea no tengo secuencias o bases con probabilidades con calidades en estas primeras bases y conforme me empiezo a acercar al 40 viene el pico obviamente el 40 está en cero porque parece ser que todas tuvieron una calidad de 39 o sea no hay ninguna con 40 pero la mayoría están arriba de 30 empiezan a despegar en 30 y hasta 39 ok bueno la otra gráfica que vamos a revisar es esta que nos muestra el porcentaje de nucleótidos aquí están los nucleótidos TCAG a lo largo de una secuencia entonces si tú tomaras nucleótidos al azar y empezaras a armar tu propia secuencia de nucleótidos así suponiendo que todos tienen la misma probabilidad de aparecer pues cada uno de ellos debería de aparecer alrededor del 25% entonces cuando tú haces esta gráfica esperas que los datos el 25% bueno el eje de las Y aquí va de 0 a 100 y es el porcentaje de cada uno de los nucleótidos y en el eje de las X vuelves a tener la longitud de tu secuencia entonces si todos están alrededor de 25 aquí está el 25% pues debería de ser una gráfica como esta primera parte hasta el nucleótido 21 tiene un comportamiento que aunque es así un poquito sube y baja este pues es muy cercano a lo que esperas en cualquier secuencia de aminoácidos perdón de nucleótidos pero después de la posición 22 empieza a ser un poco más ruidoso incluso por ejemplo este pico que pertenece a las G porque es negro dice que en esta posición en la posición 24 hay más de 60% de G con respecto a las otras bases entonces esto ya empieza a salirse de algo que se considera una distribución o una un porcentaje simplemente al azar aquí hay una sobre representación de una secuencia y tú podrías leer los picos de la de la gráfica por ejemplo aquí empieza con T G A T T T T y así sucesivamente y es muy posible que la secuencia que reconstruya pertenezca a un adaptador normalmente cuando nosotros vemos estos picos fuera de del intervalo esperado se trata o de un ribosomal o de un adaptador esta gráfica en específico que les estoy mostrando la generamos a partir de un proyecto de small RNAs y eso explica o sea esto no quiere decir que esté mal esto es lo que se espera tus small RNAs normalmente ocupan entre 18 22 24 pares de bases y es natural aunque hagas una corrida chiquitita de 36 pares de bases pues que se va a meter un pedazo del adaptador entonces lo que estamos viendo aquí es el adaptador de ilumina con el que se anclaron las las secuencias ok ahora si tú no estás haciendo un proyecto de de small RNAs pues si tendrías que ver por qué se está metiendo el adaptador o qué es eso que estás viendo ahí esta es otra gráfica de otro proyecto donde no está estrictamente alrededor del 25% se sale un poquitín pero es a lo largo de toda la secuencia entonces esto cuando tienes secuencias también muy repetidas cuando no estás secuenciando todo el genoma sino solamente cierta sección pues sí tus secuencias tienen como cierta preferencia por cierto grupo de nucleótidos más allá de lo normal esperado entonces podrías ver una gráfica como esta y estar perfectamente tranquilo hay ciertos genomas que tienen preferencia por AT o por GC y entonces lo que vas a ver son gráficas de este tipo donde ligeramente una base en este caso es GC está por encima ligeramente sobre representado con respecto a AT pero también es una gráfica linda digamos otra gráfica que generan los reportes de calidad es esta que es el porcentaje de GC teórico contra el real toman tu conjunto de secuencias de FASQ y les calculan el porcentaje de GC entonces por lectura y lo grafican entonces aquí si recuerdan en la primera gráfica decía que el conjunto total de las secuencias tenía un GC de 44 me parece o sea justo donde está el pico de esta parte roja y la parte azul es una distribución teórica que trata de ajustar a tus datos aquí aunque no ajusta perfectamente pues más o menos si hay una distribución como normal no empiezas con esta figura clásica de la campana entonces esto representaría por aquí estas pequeñas son donadas son conjuntos de secuencias que tienen un porcentaje de GC ligeramente distinto al resto pero yo esta gráfica no le vería mayor problema esta es una gráfica bonita que habla de que hay una distribución esperada del porcentaje de GC si tú estás trabajando con un solo organismo pues esperas tener una gráfica como esta a lo mejor si estás haciendo un proyecto de metagenómica pues lo que esperas es más bien algo como esto porque si esperas tener varias poblaciones si tu muestra secuenciando pertenece a varias poblaciones pues cada población tendrá un porcentaje de GC distinto y tú esperas que perdón tú esperas que estén este representadas todas entonces te encantaría tener varios picos se acuerdan que les platiqué lo del mosquito ahí estábamos trabajando con un solo organismo esperábamos tener un solo pico y esta gráfica apareció con dos picos uno que era del mosquito y otro que era de la bacteria de la panza del mosquito entonces ahí fue el primer nivel de alerta de qué está pasando aquí después de hacer el alineamiento los que no alinearon se hizo el blast y pues vimos que todo se iba contra este otro organismo a veces no es tan sencillo sobre todo cuando estás trabajando este con cuando la contaminación proviene de algo que todavía no esté suficientemente reportado pues a lo mejor no va a ser tan fácil localizar de dónde viene la posible contaminación pero bueno el punto es esta gráfica cuando la ves con más de un pico tienes al menos dos tipos de muestra no voy a decir dos organismos pero por lo menos dos tipos de muestra en el en tu mismo santo ok perdón pero ¿te puedo interrumpir? sí claro sí bueno entonces como tienes ahí en la en el en el que se puede así decirlo dos ¿cómo lo distingues claramente? o sea por ese porcentaje precisamente que difieren dos organismos sí mira yo me refiero a dos porque aquí mi curva sube y baja entonces esto tú esperas que el porcentaje de GC en tu secuencia siempre se apegue al porcentaje de GC de tu organismo pensando pensando que estamos trabajando como uno solo entonces tienes un solo pico aquí ahorita que hablaba de esos dos es que tienes dos picos este ejemplo en realidad tiene varios picos aquí hay uno aquí hay otro aquí hay uno más aquí hay otro más aquí hay otro entonces yo te hablaría si yo veo esta gráfica te diría que la muestra que me diste tiene material genético con porcentajes de GC diferentes al menos siete u ocho grupos diferentes no sé si contesté pero eso no si si lo entendía sí pero por qué no lo ves en la otra en digamos la distribución teórica nada más es la referencia que te va diciendo cómo debería de estar sí exacto sí la línea azul es la referencia teórica cómo debería de estar y fíjate aprovechando tu comentario si te digas que en la anterior esa teórica es un poquito más angosta cuando otra manera de ver que hay mucha diversidad en tus datos es que la teórica se empieza a volver más más amplia si te fijas esta es un poco más estrecha y esta es un poco más amplia entonces habla de que hay una diversidad trata de 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 ajustarse a esa diversidad que está viendo en tus datos pero si sería como el ejemplo que nos comentabas de el mosquito y lo que traía adentro ¿no? ok sí en el del mosquito esta línea azul también era más amplia esta va a tratar de cubrir todos tus datos pero siempre de manera unimodal o sea con un solo pico pero la realidad de estos datos no es no es unimodal tiene varias modas claro muchas gracias no de nada este hay otra sección del de las gráficas de calidad que te muestra la secuencia sobre representadas entonces cualquier cosa que tenga un porcentaje de de aparición por arriba del punto uno por ciento se considera sobre representado en iluminio entonces aquí en este ejemplo fíjense que las primeras cuatro secuencias básicamente son la misma con pequeñas variantes ¿no? ligeras variaciones y entonces por eso las pone por separado esta primer secuencia aparece cuatrocientos siete mil veces en tu archivo lo que representa un dos punto cero seis por ciento de toda tu corrida y en el reporte de FASQC cuando pertenece esta secuencia un adaptador te lo dice en la siguiente columna te dice esto es un TrueSec adapter Indel y tiene un cien por ciento de cobertura sobre sesenta y tres pares de bases pues cuando te lo dice aquí ya sabes que es adaptador y puedes ir a limpiar el adaptador si en tu reporte de calidad no aparecen secuencias sobrerepresentadas o las que aparecen no están tipificadas claramente como un adaptador tú podrías saltarte el paso de limpieza de adaptador o sea de repente la gente dice con que hiciste la limpieza de tus adaptadores no no hice limpieza de adaptadores como no hiciste no en mi reporte de calidad no se vio no hubo evidencia de existencia de adaptadores por lo tanto no tengo que hacer limpieza de adaptador ok cuando hay otro les voy a mostrar un ejemplo de real de una muestra donde nuestra gráfica de porcentajes de gc salió como esto o sea era horripilante había hasta 70% de las secuencias con la misma nucleotido lo que está aquí arriba c a t es ir leyendo las puntas de la gráfica este azul es una c estos verdes son a entonces sería c a a a c t g g a g a etc y ese mismo apareció en la secuencia sobre representadas con un muy alto porcentaje de aparición y no estaba identificado como adaptador entonces tomamos esa secuencia nos fuimos en cbi la buscamos y pues resultó que era un 16 s ribosomal y obviamente este proyecto no era un proyecto de 16 s ribosomal y lo que ocurrió es que al momento de hacer los pcrs pues parece ser que estos ribosomales tienen preferencia o bueno simplemente desde la toma de muestra dado que están en abundancia pues es altamente posible que tú tengas un montón de ribosomal haces el pcr y esto lo sobreexpresa mucho más y tu muestra termina siendo devorada o bueno invadida por los ribosomales por eso muchos de los protocolos de extracción y preparación de estas muestras sugieren una limpieza de ribosomales creo que ahora es casi que obligado pero en esta gráfica que les mostré pues ya tiene más de 10 años que ocurrió pues fue fatídico porque prácticamente el usuario perdió su muestra vaya o sea quitaba ribosomales pero disminuía terriblemente la cantidad de secuencias con las que te quedaba entonces ahora es altamente recomendarle hacer un paso de limpieza de ribosomales ok otra otra gráfica que que te reporta el FastQC es el tamaño de las secuencias este triángulo perfecto es normalmente lo que te sale para los casos de secuencias que vienen de Illumina por ejemplo esto es de secuencias que venían de Illumina Gaidus X con una corrida de 36 pares de bases y pues es lo obvio todas las secuencias de Illumina cuando salen del aparato todas tienen el mismo tamaño entonces si no limpiaste adaptador ni quitaste nada de la secuencia todos tus millones aquí por ejemplo esta corrida tiene 5 millones más de 5 millones de secuencias bueno hay 30 de tamaño 35 hay 0 secuencias de tamaño 36 pues los 5 millones y fracción y de tamaño 37 0 secuencias entonces para los casos de Illumina siempre ves este cuadro para lo único que te sirve es para corroborar el tamaño de las secuencias pero donde tiene más utilidad esta gráfica es cuando trabajas con secuencias por ejemplo de PacBio o de Minion donde las secuencias tienen distintas longitudes o por ejemplo cuando trabajas haces una corrida de Small RNA en Illumina y todas son del mismo tamaño pero ahí hay que limpiar el adaptador entonces después de limpiar el adaptador vuelves a generar el reporte de calidad y por ejemplo esto que está en el ángulo inferior izquierdo es una gráfica de un proyecto de Small RNA después de limpiar adaptador entonces me quedaron algunas secuencias de tamaño 15 la mayoría están por ahí del 22 que es normalmente el tamaño de los Small RNA y es muy común que aparezca un pico por ahí al total del tamaño de la secuencia y esta gráfica que está aquí arribita es la distribución de tamaños de una corrida de Ayuntorren donde normalmente la promesa es que vas a tener secuencias en el orden de las de las centenas de 300 400 pares de bases algunas llegan a ser un poco más grandes pero la mayoría están en este pico para este ejemplo en particular y tienes pues también un buen número de lecturas chiquititas desde 19 pares de bases un buen bloque entre 40 y 80 pares de bases y en el orden de las de las de los cientos de 100 200 300 ok si tienen cualquier duda me interrumpen luego viene el contenido de N por base normalmente en los aparatos de secuenciación masiva cuando no logra determinar una de las bases porque se encimaron o hubo problemas con la cámara pues se empieza a poner N en esas posiciones o cuando hay una burbuja en el aparato pero esta gráfica es bueno esta y todas todas estas gráficas te permiten ver en una sola gráfica cómo se está comportando tus millones de secuencias porque si tú vas al archivo y le das un mor estamos hablando de 5 millones 10 millones 50 millones de secuencias entonces puedes estar un rato viendo con mortos gráficas y lo que ahí veas que te parece que está malísimo pues resulta que no es nada así nomás como anécdota en alguna ocasión un chico le entregamos secuencias de de FastQ y llegó muy alarmado diciendo que todas sus secuencias tenían una N en la posición 5 y en la posición 25 todas dije cómo y a mí lo que me más preocupó dije cómo no vimos eso en el en el reporte de calidad y me mostró su su archivo FastQ con un con un moro o sea así pantallas y pantallas y pantallas y la N apareciendo en el quinto lugar y en el 20 creo me acuerdo cuál era la otra posición más de un minuto y no pasábamos del 0% de la secuencia y se empiezan todas las posiciones tienen una N y dije a ver vayamos a tu gráfica de calidad esta específicamente la que les estoy mostrando ahora y su gráfica tenía aquí en la posición 5 un mini puntito bueno algo que no les dije el eje de las X es nuevamente la longitud de tus secuencias y la posición de las Y es el porcentaje de N para cada una de esas posiciones él tenía en la posición 5 algo que no llegaba ni al 1% de las N o sea tenía miles y miles de secuencias pero su archivo completo era de millones entonces no alcanzaba ni el 1% de N en esa posición y este comentario quiero hacer fácil porque cuando tú trabajas con grandes cantidades de datos lo que tú veas en una sección del archivo es anecdótico tú no puedes sacar conclusiones a partir de grupos que no sean más allá del 10% otra vez la regla estadística cualquier cosa que vayas a decir de tu archivo debe cumplirse para al menos el 10% de tu archivo y eso suponiendo que no que no lo quisieras ver todo pero cualquier cosa por debajo de eso es anecdótica y si tú tienes un genoma de referencia no pasa nada y si estás haciendo un ensamblado no pasa nada a lo mejor si estás buscando variantes genómicas pues sí ese grupito va a perder relevancia para esa región pero cuántas regiones estás analizando entonces siempre tienes que ver cuando hablas de grandes volúmenes de datos aplicar la estadística para sacar cualquier conclusión de tus datos siempre ok bueno entonces pues creo que ya les platiqué todo lo que quería platicarles de los fast queue entonces pues vamos a a poner manos a la obra les platico qué es lo que vamos a hacer si gustan primero lo voy a hacer yo y luego a ver déjenme ver ajá si lo podemos ponemos la práctica y luego ya seguimos platicando ok entonces les platico para ejecutar fast queue a nivel de línea de comandos lo que tú tienes que hacer es escribir fast queue c así simplemente pones en la línea de comandos fast queue c y puedes opcionalmente poner el parámetro menos o y se acuerdan que les había dicho bueno no sé si lo había dicho prefiero volverlo a repetir estos corchetes angulares que tenemos aquí y que van a ver muy comúnmente en los manuales de este tipo de programas en línea significa que ese output path es el nombre del directorio donde tú quieres dejar tu salida esos corchetes solamente indican que ese valor tú lo defines como como el quien está ejecutando el programa no debes poner los corchetes angulares es muy común que he visto que y además como los los corchetes angulares tienen otra interpretación en unix este error puede ser muy doloroso muy costoso porque tú lo que estarías diciéndole es que esto lo envíe a este archivo bueno no siempre porque tengo esta primera mandato para acá pero por eso insisto en que estos corchetes angulares son simplemente nomenclatura para decirte tú aquí pon el nombre de tu directorio de salida no pongan los corchetes pon solamente el nombre y el único parámetro obligatorio es el nombre del archivo que quieres analizar es un archivo de tipo fastq y puede ser uno o muchos archivos puedes separarlos por comas o puedes poner incluso aquí patrones si todos tus archivos inician de la misma manera pones esa primera sección del archivo asterisco y va a funcionar tus archivos pueden estar cipiados o sea con terminación gz y no necesitas de cipiarlos para trabajarlos con fastq entonces corres esta línea de comando está center y te empieza a sacar el porcentaje como va avanzando el análisis para cada uno de los archivos que hayas mandado en el archivo de entrada para hacerlo en modo de ventana o modo gráfico ustedes se han estado conectando a xenon utilizando menos x entonces si hicieron su ssh usuario arroba el ip de xon menos x y entran a la sesión de conexión gráfica podrían ejecutar este comando fastqc ampersand este ampersand en realidad es un comando de unix que le indica que este proceso va a estar en background para poder liberar su línea de comandos si no lo ponen pues su línea de comandos va a quedar ocupada por la ejecución de fastqc no hay tanto problema abren otra sesión y continúan trabajando si lo hacen de esta manera lo que debería de ocurrir es que se abre en su pantalla una ventana como esta no es muy grata gráficamente pero es una ventana y si tú le das file en este menú pues te permite ver todos los archivos que están en el servidor acuérdense que esta ventana está funcionando sobre el servidor entonces tú eliges el archivo al que le quieres hacer análisis de calidad le das open y inicia el análisis y te va a salir en esta misma ventana ahora ojo advertencia yo preferiría que no utilizáramos esto en este momento porque estamos gastando nuestro internet en la conexión de la clase y estas ventanitas son muy costosas para los servidores alguna vez escuchaba un doctor del que voy a omitir su nombre porque no quiero hablar mal de nadie que dimos un curso él daba modelado proteínas y este dimos un curso en las terminales del ccg entonces él llevaba un paquete que abría una ventanita gráfica bueno no eso fue la cabose se puso lentísimo de los 40 participantes solo 12 les abrió la ventana los demás estuvieron esperando media hora y nunca en la vida lograron leer sus datos y entonces él despotricaba y decía es que estás de máquina de papá dicho sea de paso yo no conozco una universidad una carrera a nivel licenciatura que tenga cinco servidores con el poder de cómputo que tiene la licenciatura en ciencias genómicas de Cuernavaca y este señor decía que era una porquería que cómo es posible que máquinas no sé qué son máquinas de cómputo de alto desempeño para trabajar en línea de comandos la parte gráfica les cuesta mucho y si aparte esa parte gráfica la quieres mandar de ese servidor viajar por internet para llegar a tu máquina hasta donde estás conectado bueno o sea aquí cada quien está usando su red y dependerá de la red si alguien tiene una red muy padre y muy estable pues puede intentarlo pero los que tengan una red poco estable ni siquiera lo intenten mejor instalen el FastQ de manera local en su máquina bajen de los archivos y hagan el análisis en su propia máquina ¿vale? este y bueno cuando termine de correr el archivo el análisis de FastQC donde si lo corriste a nivel de línea de comandos en el directorio que hayas indicado con menos debe aparecer un archivo llamado FastQC report.html que podemos abrir con cualquier navegador entonces abres esto sería también si estuviéramos trabajando allá pero en lugar de abrir el Firefox de Xeon lo que vamos a hacer es copiar los archivos a nuestra máquina y abrirlos con nuestro navegador ¿les parece? ok entonces les platico en qué va a consistir la práctica vamos a utilizar FastQC vamos a generar una carpeta llamada quality report perdón aquí se ve un espacio no debe haber espacio quality report debe ser una sola palabra y vamos a utilizarlo para depositar ahí los análisis de calidad que vayamos generando vamos a realizar el control de calidad del archivo bad quality 64 FastQC y luego el control de calidad del archivo bad quality 33.fastQ los resultados los vamos a llevar a nuestra máquina para abrir ahí la 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 presentación la la gráfica de calidad ok entonces si gustan lo hago primero yo les muestro cómo genero el análisis cómo me llevo los archivos a mi máquina y en cuanto termine empiezan ustedes ¿les parece? entonces voy a dejar de presentar me voy a llevar esto y también también me voy a llevar esto de aquí lo necesitamos por el momento por acá y voy a poner mi terminal está bien ese tamaño de letra o lo ponemos un poquito más grande ok entonces este tengo que conectar a si un entonces utilizo ah espérenme tantito antes de que se vayan a espérenme ¿dónde estoy? aquí estoy parada en mi raíz entonces también sería conveniente que en su máquina si los que tienen windows pueden crear el archivo utilizando su administrador de archivos o mac o si lo están haciendo en línea de comandos pues vamos a crear déjenme ver por aquí porque a lo mejor ya tengo un fastqc no tengo ninguno entonces voy a crear un archivo que se llame bueno se puede llamar fastqc o se puede llamar quality report se me hace que tengo voy a borrar esto o voy a crear uno que se llame meca dir quality report aquí en mi máquina fíjense aquí estoy en en mi en mi máquina personal ok y generé este archivo ahora si me conecto para allá entonces hago un ssh este de jiménez no es cierto allá no soy de jiménez arroba 148.216.16.53 punto 53 ok entonces ya que estoy aquí también puedo crear voy a hacer un meca dir quality report quality quality report en singular lo voy a poner ok y tengo mis datos en en data no ahí tengo el archivo si yo hago un ls menos ls menos l de bad quality asterisco tengo tres archivos ok entonces ya tengo mi directorio de salida voy a dar otra vez un ls menos l tr ya tengo mi archivo que va a recibir la salida y ya vi que tengo mis datos en data entonces voy a utilizar el 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 fastqc para hacer mi análisis y lo único que tengo que poner es la invocación al fastqc fastqc espacio indicar donde quiero los la salida en este caso los quiero en mi quality report se fijaron que no escribí bueno se fijaron no no podían verlo pero si yo no escribí quality report empecé a escribir quality y le di tabulador para asegurarme que el nombre del directorio está bien y luego voy a poner los datos de los archivos que quiero de los que quiero hacer el análisis puedo hacerlo uno por uno poner badquality 64.fastq y corrió de volada porque ahorita estoy yo solita corriendo se fijan y análisis completo o puedo bueno déjenme nada más mostrarles que en quality reports se generaron los dos archivos fastqc html y fastqc .zip este es el que voy a poder abrir en un navegador en la primera parte del archivo es el nombre del archivo fastqc que mandaron del cual mandaron hacer el análisis esta entonces sería una manera de correrlo otra manera de correrlo sería mandarle todos los archivos que se llamen bad quality lo que sea y lo que va a hacer es analizar el del 33 termina continúa con el del 64 termina y analiza el quality width of adapter me generó todos si yo me voy a la carpeta de salida de quality reports tengo un archivo html por cada análisis que realicé obviamente el del primer archivo pues se sobre escribió ¿no? porque porque lo volví a generar entonces esto es lo que yo tengo aquí estoy en seón entonces me voy a abrir una nueva ventana la voy a poner aquí abajito voy a hacerlo un poco más grande entonces fíjense como la pantalla de arriba es donde estoy en seón la pantalla de abajo es donde estoy aquí en mi máquina personal entonces yo había creado aquí un quality report 2 me meto a esa carpeta yo esto lo estoy haciendo en línea de comandos pero este ah no si ustedes pudieron haber creado el archivo si estuvieron en unix crean su carpeta como siempre en windows digo la pueden crear como siempre la han creado el asunto es que tiene que ir a esa carpeta en la línea de comandos ponerse dentro de la carpeta si yo le doy un pwd aseguro que estoy dentro de la carpeta donde quiero mis resultados y aquí es donde hago el copiado de la carpeta de seón entonces le doy security copy y el nombre de la carpeta perdón el nombre del usuario al que me quiero conectar seón perdón no es cierto no es seón es 148 bueno no sé nunca he probado ponerle seón funciona directo con el seón Luciana 16.53 pero o sea si en lugar de poner el ip 148 pongo seón punto o algo no 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 funciona ok entonces ponemos el ip completo y luego tengo que poner el pad de lo que yo quiero copiar entonces si me regreso acá y me meto a la carpeta quality report y le doy un pwd allí está exactamente el pad que quiero copiar para acá entonces control c fíjate que incluso estoy pensando que ni siquiera tenía que haber creado mi carpeta acá si me lo hubiera traído completo que ya esté bueno entonces quiero traerme todos los archivos que están aquí a este lugar si se fijan que aquí hay un espacio y un punto porque este formato security copy tiene dos partes que es lo que quieres copiar y a donde lo quieres copiar ok entonces quiero copiar lo que viene de esta máquina y lo quiero poner aquí en donde estoy parada y doy enter obviamente me pide mi password y ya tengo aquí en mi máquina todos los archivos siguiente paso ya cuando tengo mis archivos lo que debo hacer es abrirlos con un navegador entonces este voy a traerme mi navegador lo están viendo ahí ah lo que ustedes no van a ver es que cuando estoy parada aquí en mi navegador el menú no le sale pero bueno yo voy al menú de mi navegador a donde dice archivo abrir archivo esa parte no la ven o si que bien muy bien bueno y me voy al directorio entonces si me voy a home me voy a quality report 2 por eso puse mucho hincapié en que parte dejaron el directorio porque normalmente cuando hacemos esta práctica la duda común es donde dejé mis datos pues donde estabas parado donde hiciste tu carpeta quality report entonces ya que estoy ahí puedo elegir cualquiera de los html voy a elegir primero el del 33 abro mi menú de 33 y voilà aparece puedo moverme a través de mi scroll o puedo darle click a cualquiera de las secuencias ¿no? para ver el porcentaje de n la longitud etcétera este es un archivo puedo abrir todos abrir archivo abro el siguiente este decía que era malo pero pues no es tan malo solamente la última parte y igual ok entonces recapitulo para que empiecen a hacer la práctica este voy a abrimos ahorita una tarea para que puedan subir ahí sus lo que les pediría que me subieran serían sus eh sus FASQC es que van a estar bien grandes ¿verdad? no mejor nada más me suben las instrucciones de de lo que fueron haciendo ¿no? la construcción del directorio la ejecución del FASQC si lo hicieron en bloque o por separado y cómo lo copiaron a su máquina esas tres instrucciones entonces les decía recapitulando me voy a ir acá entonces paso número uno crean su archivo con el Mecadir paso número dos ejecutan de la manera que ustedes quieran FASQC menos o indicándole la salida y aquí pueden utilizar el asterisco pueden correrlo para cada uno de ellos y paso número tres lo copian a la máquina a su propia máquina paso número cuatro abren su navegador para verlo entonces yo creo que así como está están la instrucción donde ejecuté el FASQC la instrucción con la que hice la copia y su navegador ¿les parece? entonces este a partir de ahora con toda la calma hagan esta parte conforme vayan terminando me van poniendo déjenme borrar ahorita todas las palomitas verdes conforme vayan terminando me van poniendo su palomita verde y cuando todo mundo haya terminado platicamos del reporte que tenemos si alguien termina muy rápido o si al menos la mitad haya terminado les puedo ir dando otros archivos FASQ para que realicen análisis con otro tipo de secuencias o intenten instalarlo en su máquina y los que van un poco más lento pues no se preocupen hasta que todo mundo haya terminado comentamos un poco de los resultados ¿les parece? entonces si si quieren ponerme su dedito hacia arriba bueno no simplemente empiecen a trabajar y conforme vayan terminando me van poniendo su su flechita Perla es súper ah es que tú ya habías trabajado con FASQ ¿verdad Perla? muy bien ajá y si alguien se atora pues preguntan preguntan por aquí o ajá miren vamos también aprovecho para hacer un pequeño de hecho Perla si me lo permites tú vas a hacer de la gente que nos que nos ayude lo que podemos hacer es abro los break rooms voy a abrir eso solo los puedes abrir tú ¿verdad? los abro yo que estén abiertos ya los podemos utilizar todos pero ¿sabes qué? no veo de todos de todos modos déjenme dejar de compartir un momentito para ver si es eso por lo que no me deja ver los break rooms aquí está en sección de grupos somos 15 voy a abrir 10 salas ok según yo yo abrí las 10 salas entonces si me lo permites Perla te voy a asignar a la sala 1 y cualquier persona que tenga este dudas o alguien ¿quién es tu? ahí voy a hacerte una pregunta muy comprometida ¿quién es tu mejor amigo de él? pues con todos los que conozco a ver cambia la pregunta voy a mandar a Perla a la sala 1 ¿quién quiere ir a platicar y a trabajar este ejercicio con Perla como ayudante personal? yo puedo ir con Perla por favor Carla entonces Perla la voy a mandar a la sala 1 y a y a Carla y entonces ya ellas van a estar platicando súper chévere y se puede ay espérenme me equivoqué y y nadie más las tiene porque oír ok ¿quién más? ya terminó ¿nadie más ha terminado? ah nunca había visto esto pero está padre a ver Luciana además además ¿sabes qué? déjame convertir a Perla la voy a hacer este co-hoster y ella puede salir y entrar a las salas bueno inténtalo tú Luciana trata de entrar a la sala uno con ellos te sales entras a la sala creo que se puede entonces ¿quién más quiere? puedo irme a una sala con quien guste que empiece empiece a tener problemas nos metemos a una salita y podemos estar en varias salas y y salirse en el momento que quieran si a todo el mundo ya le apareció en la parte inferior una parte que dice ¿cómo dice esa parte? dice sección de grupos me parece que así es como bueno y en inglés dice break rooms si se va uno al break room no escucha uno acá ¿verdad? no o sea se convierte en un saloncito aparte entonces es como si fueras a tu saloncito sabes a Leti Leti te tengo que hacer confitión para que también te puedas mover no pero de todas maneras ah pero para los demás sí los demás este sí es que para moverse libremente tienen que ser confitiones entonces nada más manden un mensajito de por favor quiero ir a una sala de ayuda y ya los meto en una salita con alguien si necesitan ayuda pero luego si has de cuenta ya dice regresemos acá ¿cómo nos enteramos? ah no yo cuando todo mundo acuérdense que conforme vayan terminando me tienen que poner su palomita verde cuando todo mundo haya terminado yo cierro todas las sesiones pero de todos modos estando en la sala creo que todo mundo tiene la opción de si le dices salir te dice ¿quieres salir de la sesión o de la sala? sí no sí nada más lo que me intriga es si ya quiero o sea si quiero escuchar cómo van tengo que regresar ¿qué les parece que nos vamos las tres a una salita y platicamos ahí vámonos a la sala dos chicas y ahí platicamos sale para los congresos está padre ¿no? sí sí pero te digo por ejemplo en un congreso que pues a lo mejor están en pausa un rato y luego no te enteras y ya si ya se acabó la pausa ¿no? o sea tú estás en un break room y los de la sala principal ahí ya recibes el chat ¿no? el chat sigue viendo ajá el chat general entonces si allá les mandan un mensaje a todos los de la sala pueden venirse para acá claro el asunto es que esta Luz Breton ¿conoces a Luz Breton? sí sí quedamos siendo bien cuatas es que súper linda bueno igual que tú yo sí entiendo que sean súper cuatas este ella hizo un congresito y no le funcionó porque ella quería que la gente se metiera a las salas cuando se le diera la gana y entonces tendrían que todos haber sido co-hosters terminó abriendo varias sesiones de Zoom simultáneas pero no todas de ella porque yo me puse a hacer pruebas con ella un día porque queríamos ver si un solo una sola cuenta podía abrir muchas sesiones de Zoom y no cuando el hoster se sale de una sesión y entra otra a la primera se cierra entonces eso no se puede decir tiene que ser una cuenta de una persona más otra cuenta de otra más otra y abres todas simultáneas y ahí sí la gente puede claro si abres otra ya se cierra la primera sí sí ah sí eso le falta debería de poderse no no sé a lo mejor es que la la sí sí se puede pero cuesta más caro porque yo la licencia que tengo dice un solo co-hoster un solo co-hoster y ahí no usas lo de la una no sé si es un de la una pues lo estoy empezando a usar el de Cuadep tuve como que la primera vez que lo usé me cerró a los 40 minutos y yo dije ah no yo necesito algo que no me lo cierren pero me estaban diciendo que ya ahora el Cuadep te permite tiempo ilimitado pero no lo he probado hay una sala de espera que se llama Andrés Antonio pero no supe si déjalo pasar te ayuda pues si quieres me pasa ahí las dejo y voy con ay a ver no no en sala de espera en sala de en sala de espera de 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 fuera pues ya la Andrés sí a ver sala de espera ah no no Andrés Torres dice que está en waiting ah sí sí él es de la clase ok voy a darle la ah ya ya vi que aquí se puede darle ya le di admite ok ah ya está bueno está bueno sí entonces sí tiene sus monerías ah entonces tú compraste tu tu licencia a ver sí justo la compré hace un año se me acaba en abril entonces sí tengo un mes para decidirse pero sí pero sí de la UNAM no sé cómo la usan bien porque por ejemplo Andrés algo sí ya lo dejé entrar este oye cómo le hacemos para que entren a salas porque quieren entrar a salas pero yo no supe cómo cómo meterlos te pones en el nombre y con el botón derecho te aparece asignara y lo asignas a una sala si quieres voy para allá y ¿cómo supiste eso? ¿cómo supiste eso? ¿qué? ah porque porque cuando me salí para ver el nombre me dijeron yo quiero entrar yo quiero entrar dije espérame déjame es que por el chat y nadie ha dicho nada ok y entonces voy para allá y los mando a una salita ¿va? les mando a alguien para acá sale ok oigan hola que alguien quería entrar a una salita ¿quién necesita ayudar? Frida Frida te mando con ¿y quién más? Elia David Elia te mando con Leti a la sala dos y ahorita yo me voy contigo ¿va Frida? si está bien yo también pero por favor espérame tantito entonces Elia yo también soy David ok entonces Elia la asigno a la sala dos y David te voy a mandar a la sala tres y ahorita le pido a Luciana que vaya contigo ¿no? déjame ponerle aquí en el chat y Frida te voy a mandar a la sala cuatro y ahorita te alcanzo ¿alguien más que quiera que la asigne a alguna sala? acuérdense que está Perla en la sala uno Leticia en la sala dos y Luciana en la sala tres y yo voy a estar en la sala cuatro Eduardo te mando a la sala cuatro con con nosotros vemos la duda de Eduardo no te veo así ya te a la sala cuatro perdón te interrumpa que si le dejas permisos para compartir pantalla porque en la sala dos no se puede no sé cómo es si en general listo ya todos tienen permiso de compartir ok oye Leti y que te parece que una de ustedes se queda con Elia en la sala dos y la otra va a la sala tres con David porfa y cualquier otro que necesite sala si ustedes ponen cosas en el chat lo vemos dentro de las salas entonces de esa manera nos pueden avisar de necesito ayuda vale si entonces ahorita los veo chicos va listo ay no estaba Eduardo aquí contigo no no estaba yo a ver déjame revisar a donde mandé Eduardo ah ok déjame salir un poquito porque bueno ok se supone que Eduardo debería de tener ya la mover a la sala no no lo puedo mover a la sala cuatro porque ya está asignado a la sala cuatro déjame nada más decirle cómo entra o vemos rápido tu asunto y salgo por él a ver te comparto la pantalla entonces si por favor ay no es que ok todavía estoy como que aprendiendo un poquito ahí se ve ya sí ahí está ay mira ay yo me trae estoy bien trabajada y ahí se supone la aquí la carpeta el directorio de quality report nada más que me metí para ver dónde estaban mis archivos los fast queue y me metí a este de curso pero estaba intentando salir y no porque ahí no me aparecen lo que te falta es el cd cd significa chase directory entonces por el cd a ver cd ajá y dale de hecho si tú le das center siempre te manda tu home entonces dale lo que te faltaba no son los dos puntitos debe ser el cd dos puntitos eso era lo que te faltaba ah ok ok ahora ajá lo que no te entendí hace ratito es de si tenemos que descargar el el programita este de fast queue no aquí ok entonces ya que estás ahí dale un ls menos l y tu carpeta de dónde tendrás tus datos documentos porque no me acuerdo no era en prueba no vamos a prueba a ver mira dale un ls menos l espacio asterisco diagonal ahí vamos a ver todos los directorios de una sola mirada ahí está ahí está está en formatos formatos ok sí entonces entonces entra formatos no desde aquí vas a poner a escribe aquí en tu línea de comandos fast que se espacio menos o y dónde quieres tus archivos de salida en quality report entonces espacio quality report dale tabulador exacto espacio f de formatos tabulador y ponle el nombre del archivo que quieres analizar que es bad quality de minúscula tabulador quieres correr uno o quieres correrlos todos pues sería mejor todos verdad porque ya quedó una semana entonces no no le pongas el punto no más no asterisco no más es cualquier cosa que empiece con bad quality dale enter ok en lo que terminan de correr voy a ir por este Eduardo ya creo que ya entró ya estás aquí Eduardo ah perfecto ok pero me quedé atorado un paso antes de lo que está haciendo Frida perfecto que lo subo eh eh Frida descomparte tu pantalla para que Eduardo nos pueda compartir su pantalla si quieres salirte si quieres quedarte aquí y ahorita vemos la otra parte ok déjame es que pero estoy entendiendo este para quitarlo en la parte de arriba te aparece la parte roja que dice dejar de compartir exacto si quiero conseguirles la próxima clase me comprometo a darles una platicadita de todo el ambiente de Zoom porque tiene un montón de monedía la verdad es que yo nunca lo había bueno si lo he usado pero no como el MIT entonces como que de repente no lo entiendo mucho pero ahorita mientras que comparte Lalo hago una carpeta en la lab así como normal generalmente la hago en documentos hago una también ahí que se llame Quality Reports esa es una opción y la otra es que en lugar de copiar los archivos copias la carpeta completa entonces ni siquiera la tendrías que hacer a ver Eduardo entonces hay data no está apuntando no tienes tus documentos de data bien apuntados ¿qué tienes dentro de formatos? dale un LS menos L formatos por favor ese data rojo significa que no está bien hecha esa liga dale utiliza tu tabulador Eduardo exacto allí están tus datos en tu carpeta formato tienes tus datos ¿vale? allí está Bad Quality 33 en la primera en la primera parte es como el tercer archivo sin contar esos negros esos rojos que están feos ahí que no sirven ¿ok? entonces tu duda es este ¿cómo seguir ya para leer nada más pongo File File Quality Fast Q C este primero tenemos que habrán a hacer nuestra carpeta dale por favor otra vez LS menos espacio menos LTR espacio menos LTR para que nos diga qué fue lo último que generaste das enter ok ya tienes tu carpeta Quality Report ahí abajo perfecto entonces vamos a correr nuestro análisis vamos a poner Fast QC no Fast yo te sugiero que utilices el tabulador ahí está C nada más te falta una C Fast Q C y para que estés seguro que estás invocando bien dale un menos H para como si le pidieras la ayuda al Fast QC enter nada más vamos ya viste cuando tengas dudas si lo escribiste bien ahí te está dando la ayuda ok regrésate con tu flechita hacia arriba quita el menos H y vamos a darle exacto o espacio y pon solamente la Q como si fueras escribir Quality Report pero pones la Q y el tabulador ajá ya ves te escribe solito entonces ahora espacio y ponle una F de formato y quieres correr ponle la B de Bad Quality tabulador ok quieres correr uno por uno o quieres correrlos todos juntos no sé que sea mejor como te sientas más cómodo quieres hacerlo uno por uno y a ver todos juntos a ver si se puede el asterisco entonces asterisco punto asterisco asterisco nada más porque queremos que empiece con Bad Quality y no nos importa con qué termine dale ok ahí veros si quisiéramos hacerlo uno por uno tendríamos que poner ya sea 33 o sea ya la terminación verdad sí ok oh ya oye ahí hay algo que no me gustó por qué te salió ese error a ver déjame en la en la liga del data sí File Processing Bad Quality FASTA a ver muéstrame otra vez tú LS menos L de formatos vete arriba el comando donde me mostraste tus archivos si tienes bien ligado el Bad Quality S S ajá enter ah Bad Quality 64.FASTA es un archivo que está vacío ya viste sí fue el que hice cuando nos dejaste la práctica hice un FASTA de un para hacer ah ok por eso estaba archivo ok en ese no pudo hacer la calidad porque estaba vacío pero sí con los demás perfecto ok si tú le das un LS menos L Quality Report ya deben estar los reportes ahí adentro enter enter así ya entonces ahora abre una tú en qué sistema operativo estás en Unix ok entonces ábreme una terminal en tu máquina ok entonces me hago otro verdad otra en otro terminal sí frida tú ya lograste llevarte los archivos a tu máquina no estaba tratando para ver si podía seguir a este aquí ya nomás le pongo SCP quieres mostrarnos tu pantalla frida y lo vamos haciendo ok mkdir reports verdad mkdir si puedes hacer tu directorio o puedes copiarte el directorio completo de quality report ahí se ve ya voy a detener tu compartición de pantalla Eduardo para ver la de si está bien ok esa es la de frida perfecto ajá ahí estás en tu máquina no no es cierto ahí estás en senón si frida abre tú que sistema operativo tienes en tu máquina windows y cómo te conectas a la máquina a la sesión por la de shell la que la la que ya trae aquí la máquina ok vente abre muestra mesa termina voy a compartir toda la pantalla está bien para que para ver tantito así que ya vi que si se puede compartir toda ahí ya se ve todo aquí por ejemplo yo en esta de aquí es donde pero no sé en esta es la de shell y aquí puedes abrir otra con tu botón derecho aquí en esta pues sí sí aquí está ok ahí no te ha salido el prom todavía verdad ahí está bien mira dice ahí que estás en user frida te pediría que antes de hacer eso le des un pwd user frida dice que está en user frida has intentado alguna vez moverte es que sabes la duda que tengo es cuando abras tu navegador tienes acceso a ese par user frida si siempre que lo o sea cuando yo abro este el shell el power shell este luego luego me abre ese ok entonces si pon ahí security copy espacio tu usuario de xenon arroba 132 ah 148 148 ajá 116 este me lo ya me lo aprendí libero yo no y es que todos los de la unam empiezan con 132 entonces desde ahí siempre tengo que ir a ver que que número es el de la michocana ok dos puntos diagonal y hazle vete a tu pantalla de la derecha donde estás en xenon y dale donde estás parada da un pwd para que te dé el pad donde estás eso cópialo tal cual y llévatelo de aquel lado ajá es fácil no importa que me haya puesto doble no importa no importa uno mucho se interpreta como un espacio punto ah pero espérame te va a marcar bueno dale tu password te va a marcar error porque le pusimos el nombre de la carpeta y entonces para copiar carpetas necesitamos un menos r dale tu password y ahorita que te marque el error lo volvemos a repetir oye eduardo y tú estás siguiendo los mismos pasos ¿verdad? ya viste dice no es un regular no es un regular file entonces vuelve a repetir con tu flechita hacia arriba controla para que te vayas al inicio ajá si es controla ajá y el controla no te mandó al inicio no bueno si no me regreso aquí o si rápido ahí espacio menos r para que copies el directorio y ahora si ya entra ¿verdad? ajá y vuélvele a dar tu ok ahora abre tu navegador frida porfa y dale file open o abrir archivo no sé si está en español o en inglés ¿es aquí en el navegador? ¿es aquí en el navegador? ajá ¿es ahí? espérame hijo es que no sé por qué no me deja no ves tu menú no ves tu menú de tu navegador como que está ok a ver es como como me sale el botoncito de aquí arriba a ver abrir no no me sale no es que esto es con respecto a la pantalla tiene que ser en el navegador si le das con el botón derecho en la parte del medio de esta pantalla este o solo que sea con este a ver si se puede no tampoco pero no te sale el menú debe salirte un menú donde tienes la opción de 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 archivos a ver esta vete a tu explorador de archivos y la dale doble clic al html aquí en este ajá vete a tu carpeta de cómo llegas a ese user frida dices que si lo podías ver no en el shell sí pero a ver déjame ver si buscándolo a ver no es que te está buscando ah sí allí estaba sí ahorita que no ponle user diagonal frida es que te apareció en la lista de los user no ahorita que lo estabas escribiendo te apareció en la lista de los de abajo perdón que los interrumpa pero no puedo mover a nadie a salas voy para allá oye ayúdale sabes cómo te puedes quedar un momentito con frida para es que ya nada más tenemos que abrir su archivo pero su navegador no encuentra el file open voy para allá y y ya ella ya está en la última parte sale maestra vero estaba presentando que ella le dio tres pero no logré ver cuál es el otro que le dio en los formatos htmt creo este ya estoy aquí que me ahora sí que para que me requieren es que dice que dice david que él se adelantó un poquito al trabajo que ya lo hizo pero que solo le generó dos formatos el 33 y el 64 y que en tu presentación yo la verdad no me acuerdo este dice que tú pusiste tres yo tenía un archivo without adapter generado que creo que ustedes no tienen pero te va a generar uno por cada parte que tengas ok esa era mi duda porque yo solo tenía esos dos entonces dije algo hice mal porque según yo iba bien no 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 y ya lograste abrirlo en tu navegador ya ya los logré abrir lo que pasa es que yo me metí a hacer este esa práctica el día 23 le comentaba la doctora y ya estaba en línea perdón ya la habían subido entonces lo terminé de hacer y como anteriormente ya había trabajado en fastaq o sea ya había hecho algunas cosas entonces no se me complicó y también ya había pasado de linux a mi computadora a windows entonces ya lo había hecho pero tenía esa duda nada más del formato extra que aparecía que yo dije algo tal vez hice mal oye pues búscate que otro archivo fastq tienes en la en la en el ¿cómo se llama? en en la carpeta busca si tienes los que vienen en la presentación y repite para el R1 R2 y ve qué tanto puedes distinguir de lo de la calidad de esos otros dos archivos sí sí está bien podría utilizar los de frutanos o los de glicerol no pues sí también mientras tú ponte a hacer todos los análisis que puedas y sigue viendo y comparando y ya si te surgen dudas lo vemos ¿sale? nos quedan como cinco minutitos pero Vera nos puedes volver a mandar a Perla y a Mía a la sala 1 por favor sí muchas gracias entonces oye pero siguen en la sala 1 ah lo que pasa es que Carla no se puede no la pudimos meter bueno yo porque ya no soy con filtrona y Lucía porque no sabía Luciana perdón porque no sabía no le aparecía la opción ajá te voy a tener que regresar a la sala a Carla porque no la puedo mover a la sala 1 porque ya está asignada a la sala 1 ah o ya se la voy a mover a la sala a la 2 a la 2 y luego la regreso a la 1 y te debe salir la invitación Carla ¿ves la invitación por ahí? yo creo que sí porque ya se fue ah no es que se metió a la 2 ya ya me salí oye pero no ves la invitación para entrar a la 1 Carla no solo me salió la invitación para la 2 ok quédate en la 2 y cuando estés en la 2 debes recibir la invitación para la 1 sale ah ok ahí está ya Perla está en la sala 1 digo ay no Perla no Carla y los 2 las 2 tiene que ser Perla con Carla ya ya están las 2 en la sala 1 si es que ahí supongo que la invitación como que se pierde en una ventanita detrás y entonces por eso hay que volver a enviar la invitación pero ya nos quedan 3 minutos igual hay que sí a mí me votó bueno bueno sí en este último minuto una pregunta ya para copiar este al al archivo de mi máquina es pongo ssp menos r y luego es guess 4 ¿verdad? y el 148.216 16.53 y dos puntitos y entonces en este caso ya no es el home vero ¿verdad? ya es nada más Quality Report este me perdí en tu explicación si nos compartes tu pantalla Eli oye yo te digo Eli pero en realidad ¿cómo te dicen? Elia ¿verdad? sí siempre me han dicho Elia bueno en mi familia me dicen Elia así es que sí entiendo todo el mundo me dice Elia perfecto Elia de Morelia exacto Elia de Morelia así es cierto es de Morelia ¿verdad Eli? sí tú eres de Morelia o sea tú naciste en Morelia no la verdad es que desde pequeña estuve aquí mi mamá sí es de pueblitos por aquí toda la familia pero bueno a ver perdón sí sí esta mira esta es la segunda bueno como no me permite poner este las dos pantallas de terminal hay una opción donde puedes compartir la pantalla completa ah ok en compartir busca una opción que diga bueno bueno a ver pero ahí nada más te faltaba diagonal home guest guest 4 ¿no? ¿no? ¿no?